... Simplemente para no restar tanto tiempo y no ser tan extensa la conferencia decirle que hemos arrancado como el vecino puede apreciar en la ciudad cabecera con las obras de gas de cloaca, perdón y también vamos a terminar en calle Triunvirato la de gas para así la empresa se puede ir a De La Garma y hacer lo propio en la localidad también como lo anunciáramos el tema de la obra de cloaca en su segunda etapa en la localidad De La Garma se dio inicio a los mil metros que faltaban de la troncal en cuanto a la electricidad para poder usar esa mega obra eléctrica y bueno van a escuchar un ratito de fondo el camión trompo que está descargando el hormigón seguimos con lo que son las refacciones de las veredas del palacio municipal la plaza, la iglesia y todos aquellos edificios públicos que merecen ser reacondicionados por la antigüedad y por estar en el año del centenario y tener una comunidad en orden así que bueno le doy el pase al doctor Madre y después ya al doctor Carrera bien, dos cosas primero el tema epidemiológico hacía dos o tres semanas que no informábamos la situación es así estamos exactamente igual que el resto de los distritos yo les anticipé les conté hace tres semanas creo que fue la última vez que hablamos que se esperaba para fin de julio el pico esto coincide esto hay una buena y una mala la mala es bueno hay mayor prevalencia por una cuestión de temporada e invernal de este tipo de enfermedades respiratorias no solo gripe lo bueno es que al haber receso invernal los colegios están cerrados entonces esto genera que podría haber menos casos en definitiva el ministerio región sanitaria están todos los médicos están todos contentos porque tenemos un problema menos esto primero esto que quede claro las indicaciones son las mismas de siempre ya les digo al no haber clases ya es un problema menos que tenemos en el contagio diario segundo le volvemos a repetir a la población capaz que por séptima vez no utilicen la guardia del hospital como consultorio externo la guardia es la guardia es para casos de emergencia aprendamos todos esto es educación para la salud es cultura es respeto es convivencia la guardia está para cuando hay casos de emergencia entonces yo nadie va a decir solo los médicos que es una emergencia y que no es una emergencia pero tratemos de si no es una emergencia tomar el turno como corresponde donde todos son atendidos no hay demanda insatisfecha en González Chávez por lo tanto colaboremos todos para que el sistema mejore cada vez más y por último desde la Secretaría de Salud y el servicio de odontología del hospital Anita de Cagaray del 1 al 6 de agosto se va a hacer la campaña de cáncer de lengua el eslogan acá se los muestro es sacale la lengua al cáncer esto que quiere decir nos está asustando el doctor no es una campaña que viene desde la Organización Mundial de la Salud y va bajando a países provincias y municipios porque rápidamente del 5% del cáncer mundial es bucal o sea de cada 100 cánceres 5 se dan en la boca y de esos 5 1 o 2 asientan siempre en lengua y sigue sin haber mejor tratamiento para el cáncer que el diagnóstico precoz por lo tanto del 1 al 6 de agosto de 8.30 a 12.30 en forma gratuita el servicio de odontología del hospital Anita Licagaray con las colegas las doctoras Lagrange y Chalde van a estar recibiendo a quien considere que quiera hacer una consulta yo les doy un mínimo ejemplo el año pasado yo participé de esta campaña en el hospital Pena vinieron 200 pacientes dos casos hubo de tomar una biopsia para hacer un estudio de sanación por eso esto no es para que nadie se asuste simplemente es una medida una actitud preventiva según una patología que es prevalente en los porcentajes que le dije entonces invitamos a la población a que si tiene alguna duda inflamación dolor persistencia de una lastimadura que se llama úlcera abultamientos que no tienen una explicación piezas dentarias que se mueven sin ninguna todo ese tipo de cosas aunque sea una hasta una llaga no importa el tema es que vayan y con la capacitación de un otro paciente señor usted no tiene nada señor esta es una lesión que puede ser importante estudiarla cualquiera vos me decís esta patología es prevalente entre la segunda tercera y cuarta década de la vida en general o más también pacientes fumadores alcohólicos etcétera etcétera cualquiera que considere que tiene una lesión más allá de lo que le diga su odontólogo en el consultorio particular está habilitada la consulta gratuita del 1 al 6 de agosto lo que se llama dentro de la campaña de prevención del cáncer bucal sacale la lengua al cáncer van a encontrar este tipo de información en todos los lugares de nuestra ciudad de algo que había sido encontrado en el depósito del hospital de altísimo valor varias cosas de altísimo valor efectivo afectivo se encontraron hay documentación fotográfica al respecto nos encontramos con algo de un porcentaje importante de medicación vencida bolsas para el ano contra natura para la colestomía que en algún momento cuando hubo escasez de insumos no estaba en la gestión pero era se sabía no estaba bueno aparecieron en el depósito en el medio de una parafernalia de expedientes y cajas en un lugar que se llama La Capilla que no es tal pero se la llama así y va a ser destinado para el área de telemedicina de capacitación sala de médicos bueno una serie de cosas que ya se les irá informando sí se encontró un desorden muy grande documentación qué sé yo tensiómetro lo que vos quieras tirado dentro del ámbito religioso habría algo de valor sí hay algo de valor yo no sé el valor sé del valor afectivo y sé del valor que tiene desde el punto de vista confesional que es Miguel Estaba es un cáliz es un cáliz un copón y después están los diferentes elementos que usa el cura para dar la misa todo digamos sin usar y con un valor religioso importantísimo pero bueno que ya va a ser puesto en valor y utilizado como corresponde hay una cuestión se encontraron los dosímetros pertenecientes al año pasado esto quiere decir es una tarjetita con un código de barra que es el que marca o cuantifica la radiación que recibe el técnico radiólogo que hasta ahora ya le digo de manera sospechamos digamos que no han sido utilizados como corresponde al efecto ayer di orden de iniciar un expediente de averiguación sobre esa cuestión ante una nota presentada por el personal y la directora así que bueno se han encontrado camisas nuevas sin entregar unas cuantas cosas que como dijo el doctor hay archivo fotográfico y que bueno tendremos que ir regularizando y llevando a un archivo como corresponde toda aquella documentación que corresponde ser guardada por el tiempo que marca la ley administrativa Miguel si estás hablando de empleados de radiología estamos hablando de prevención de salud con esto que se ha identificado si totalmente por eso el expediente nos va a llevar a la averiguación si fueron cuidados como corresponden los técnicos radiólogos más allá del riesgo que tienen por la profesión que tienen pero bueno ese dosímetro debería haber sido entregado y a prima facie entendemos que no fue utilizado como corresponde pero bueno vamos a la averiguación para tener certeza eso